Proyectos de ley, fallos de tutela, debates de control político son algunas de las herramientas que se han expuesto para determinar una reglamentación oficial para legalizar el bistaxismo sin tener respuesta favorable. Nuestro periodista Camilo Pedraza nos explica en qué va la reglamentación de ese sector del transporte en el país. El artículo 204 del Plan Nacional de Desarrollo, sancionado en 2015, contempla estímulos para el uso de la bicicleta en los trisimóviles no motorizados y ordena que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, realizar acciones tendientes a promover el uso de modos no motorizados y tecnologías limpias, tales como la bicicleta, trisimóviles y transporte peatonal en todo el territorio nacional. Lo que es realmente importante es que entendamos que este es un servicio público que se está prestando de una manera no reglamentada y que es un servicio que por sus características es propenso a situaciones de responsabilidad civil extracontractual difíciles. A través de un email, el Ministerio de Transporte nos respondió. Con el fin de establecer la viabilidad de la prestación del servicio de transporte público mediante triciclos, el Ministerio de Transporte contrató una consultoría que tiene por objeto la determinación de la viabilidad técnica legal para la prestación del servicio público de pasajeros mediante el uso de motocarros y triciclos con estudios de caso. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el plazo máximo para que el Ministerio de Transporte reglamente el transporte público en trisimóviles no motorizados es el 9 de junio de 2017. Esta reglamentación no solo la esperan los bicitaxis, sino los entes locales y la Secretaría de Movilidad para mejorar el tránsito de la última milla en los sistemas de transporte masivo. Estamos a la expectativa de los resultados y de las determinaciones del Ministerio, pero eso sí nos preocupa mucho el tema de que no se vuelva esto tampoco mototaxismo. Nosotros eventualmente estamos interesados en tener la opción de bicitaxismo en esa alimentación, pero el mototaxismo nos parece muy peligroso. Las asociaciones y agremiaciones de este tipo de transporte sienten que están en el limbo y piden la formalización de su situación. Nosotros lo único que le pedimos al Ministerio de Transporte es la homologación del servicio. Si hay la homologación del servicio, ya tiene la Secretaría de Movilidad, el distrito ya tienen herramientas para poner a trabajar el servicio acá en Bogotá. ¿De qué forma lo va a reglamentar el distrito? ¿Lo va a tomar la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Tránsito, por supuesto? Según el gremio de bicitaxistas en Bogotá, de no darse la legalización, más de 40 mil personas se verían afectadas directamente por la cesación de ingresos económicos a sus hogares.